Son más de 300 misiles en ataque. La invasión de Ucrania ha provocado el fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN. Por eso cobra sentido que estas maniobras que se realizan en Rumanía, a unos 400 kilómetros de la frontera con Ucrania, sean tan importantes. Este país comprometido en asegurar una ruta de exportación para el grano ucraniano, y por lo tanto un objetivo para Rusia, tiene la base de la OTAN más grande de Europa en desarrollo, y alberga ejercicios militares a gran escala. La misión Steadfast Defender, un conjunto de ejercicios de entrenamiento que se llevan realizando desde enero y finalizan el mes que viene. Involucra a 90.000 soldados de los 32 estados miembros de la Alianza, en una variedad de misiones diferentes, incluidos ejercicios con fuego real, planificación de juegos estratégicos y logísticos, y el despliegue de fuerzas transcontinentales, desde el norte hasta Europa central y oriental. No solo son fuerzas terrestres, cientos de aviones militares y más de 50 barcos, están llevando a cabo los ejercicios para medir y fortalecer, las capacidades aéreas y marítimas de la OTAN. Se están preparando porque algo temen, y eso puede ser el inicio de un conflicto más amplio. ¡Gracias por ver el video! Está claro que la estrategia de la Casa Blanca es debilitar a Rusia, para evitar que sea un socio fuerte para China. El objetivo final de la maniobra es desestabilizar al gigante asiático, pero las cosas no salieron como la Casa Blanca lo planeó. La renacida Rusia, ahora capitalista, ha mostrado ser una potentosa potencia militar. No está nada claro si la contienda podrá continuar, pero si lo hace, se está jugando con fuego. El presidente ruso Vladimir Putin, ahora reelegido para un nuevo mandato, ha dicho que si la OTAN intenta poner soldados propios en territorio ucraniano, se está ante la posibilidad del inicio de la tercera contienda mundial. Si eso sucediera, no es improbable que se utilicen armas atómicas. Hasta ahora hemos hablado. La invasión de Ucrania llevó a la OTAN a fortalecer su flanco oriental, realizando grandes maniobras en Rumanía, cerca de la frontera ucraniana. La misión Steadfast Defender, que se extiende desde enero hasta el próximo mes, involucra a 90.000 soldados de los 32 estados miembros de la Alianza, en una variedad de ejercicios militares. Estas actividades incluyen fuego real, planificación estratégica, y despliegue de fuerzas desde el norte hasta Europa central y oriental, además de la participación de cientos de aviones militares, y más de 50 barcos para evaluar y mejorar las capacidades aéreas y marítimas de la OTAN. Más allá de ideas paranoicas, por supuesto que hay factores de poder que deciden la marcha del mundo, siempre en secreto, sin consultar a las grandes mayorías. La democracia, por tanto, queda en entredicho. Hay poderes ocultos detrás de todo, y uno de ellos, quizás, de los más determinantes, es el llamado Grupo Bilderberg. Esos amos del mundo, entre comillas, se reúnen una vez al año, fijando las pautas económico-políticas, que nos tocará seguir a buena parte de la humanidad. Por lo pronto, en el año 2022, hubo un encuentro, siempre mantenido bajo las más estrictas medidas de seguridad, tuvo lugar en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Nunca se conocen sus conclusiones, en todo caso las padecemos en el futuro. Para esa ocasión, pudo filtrarse lo que sería la agenda del evento. Entre otros puntos, el avance de China y las estrategias para detenerla, la contienda de Ucrania, y el estancamiento de la economía, era parte de algo más que figuraba, y era la gobernabilidad global, post-contienda nuclear. Por lo tanto, ya están hablando de que va a haber algo, relacionado, con una contienda nuclear. Todo indica que, en estos grandes grupos decisorios, se contempla la posibilidad de una contienda, con armamento nuclear. Según las hipótesis que se conocen, serían enfrentamientos, con armas atómicas tácticas, no estratégicas. Estas últimas, más allá de la disuasión, nunca se usarían, porque ello significaría el fin de toda la humanidad. Las armas tácticas, no tendrían tanto poder destructivo, pero los entendidos dicen que, igualmente el uso de energía nuclear, provocaría daños irreversibles. Lo cierto es que, pequeños factores de poder, tienen ya planificado, algo al respecto, incluidos refugios, anti armas atómicas, para pequeñas élites, por ejemplo. Los ciudadanos comunes de a pie, estamos condenados, a lo peor. Se nos consultó, algo al respecto. Einstein dijo alguna vez, que si hay tercera contienda mundial, la cuarta sería agarrotazos. Fue demasiado benévolo en su apreciación, si se dispara todo el potencial nuclear, que las potencias han desarrollado, no queda ni una sola forma de vida en el planeta, ni animales, ni plantas, ni seres humanos. Quizás puedan huir las élites, a otros planetas, como Marte. En conclusión, hemos hablado en este vídeo, de la invasión de Ucrania, y que ha llevado, a la OTAN a reforzar, su presencia en Europa del Este, con grandes ejercicios militares, en Rumanía, como parte de la misión, Steadfast Defender. Estos ejercicios, que incluyen 90.000 soldados, de 32 países, junto con cientos de aviones, y más de 50 barcos, buscan fortalecer, las capacidades defensivas, de la alianza. La estrategia de la Casa Blanca, es debilitar a Rusia, para evitar que se convierta, en un aliado fuerte de China, aunque esto ha llevado, a una situación muy peligrosa, con posibles implicaciones nucleares. En este contexto, grupos de poder, como el grupo Bilderberg, discuten en secreto, la gobernabilidad global, post contienda nuclear, lo que nos hace, cuestionar nuestro futuro, y realmente, nos preguntamos, si tenemos voz, en estas decisiones, cruciales. Gracias por llegar hasta aquí, y acompañarnos, en este análisis, sobre la situación actual, y las posibles, implicaciones, de una tercera contienda mundial. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte, y activar las notificaciones, para no perderte, nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, a todos. ¡Suscríbete!